Ante la necesidad de contar con grandes mecanismos de almacenamiento con la reforma energética, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, dijo que se construirán más centrales hidroeléctricas, entre ellas Chico Hacendós, que se construirá en el sistema hidroeléctrico de La Alto Grijalva, en el sureste del país. En el marco de su conferencia denominada Los retos de la reforma energética en el sector eléctrico, dentro del diplomado de la reforma energética que se impartió por la Asociación Latinoamericana de Petróleos y Gas, La Oga, explicó que la construcción de hidroeléctricas es una de las opciones más interesantes para reducir el costo de la electricidad y que no se carezca de la misma. Por eso explicó que el programa del presidente Enrique Peña Nieto tiene más presas en distintos estados de la República, con vocación de presas como el estado de Nayarit. Comentó que la Secretaría de Energía está por anunciar los apoyos para energías renovables, para que se dé sentido a este tipo de generación. Con información de Esmeralda Collado Frías para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.